Una guerrera de la vida, mil caminos, mil salidas. Ella es sangre, es gasolina, es princesa, es heroína. Es la furia de un tornado, es bailar en mil pedazos. Hola, yo soy Fabiola Campomanes y este es nuestro podcast. Bueno, yo hace mucho tiempo tenía muchas ganas de hacer un podcast y no sabía como de qué iba a hablar o de qué se iba a tratar. Debido a que en el mes de, a finales de octubre, viví una situación que a mí me avergonzó muchísimo y fue el haber vivido una situación de violencia con mi expareja. Y quise crear este podcast para brindar información a muchas mujeres y a muchos hombres acerca de la violencia, pero para esto, obviamente, no lo puedo hacer sola porque he aprendido muchísimo y este podcast lo estoy haciendo con mi psicóloga, Fabiola Naya, que está aquí conmigo y que siempre me va a acompañar porque son temas bien importantes y que la verdad he tenido una respuesta de parte de muchísimas mujeres, muchísimos hombres que me han escrito también y creo que es bien importante que hablemos de estos temas. A mí se me llamó adicta y por eso este podcast se llama Adicta, porque sí, sí soy una adicta. Soy una adicta a las relaciones conflictivas, soy una adicta, me decía, una adicta al amor, una adicta a estas sensaciones y emociones y este sube y baja y esta montaña rusa que nos provoca una relación tóxica. Entonces, bueno, para eso está aquí, para platicarnos y enseñarnos de qué onda con las relaciones tóxicas y con la codependencia y todo esto. Ahora sí que aquí está mi psicóloga, Fabiola Naya, y que nos explique más. Hola, Fabi, gracias. Estoy contenta, emocionada, feliz y llena de energía de poder hacer este proyecto contigo, porque recuerdo la primera vez que entraste al consultorio y estabas de verdad muy preocupada por... ¿Soy adicta? Y ahí salió el famoso, ¿Y eso qué? ¿No? Fabi, ¿eso qué? ¿Adicta qué? Y entonces me empiezas a contar todo esto que te sucedió hace un par de meses, que por supuesto que fue una desafortunada situación, pero que también nos hizo abrir un camino de sanación que ha sido una excelente paciente. Yo te lo digo no porque te lo esté diciendo aquí en el podcast, sino porque Fabi se ha entregado a un proceso de sanación, se ha echado un clavado a sus adentros y eso es de valientes. No todo el mundo lo hace. Eso es de valientes. Y hoy vamos a hablar de un tema que sí se relaciona a la adicción, pero vamos a hablar de la codependencia, la famosa codependencia. Así es. O sea que sí soy una adicta. Pues yo también soy una adicta. Ya que nos vamos a confundir. Yo creo que todos somos adictos. Yo creo que todos somos adictos a algo en esta vida, ¿no? O sea, hay adicciones a la comida, a las relaciones, a las sustancias químicas, ¿no? Yo creo que hay gente que es adicta también a las pastillas, ¿no? A los antidepresivos, a las pastillas para dormir, al juego. No, pues ahora sí que yo creo que nadie nos libramos de ser adictos. Nadie nos libramos de ser adictos y sí me gustaría dejar algo en claro. A veces las etiquetas nos bautizan o nos encasillan en una casita que no necesariamente nos pertenece. Y no nada más no nos pertenece, es una casita de la cual podemos salir. Pero cuando crecemos y se nos hace creer que somos algo, ahí nos quedamos. Yo soy Fabiola y soy adicta. O piensas que no te puedes defender porque ya el que te hayan metido en una cajita o que te hayan estigmatizado, ¿crees que por eso ya no te puedes defender? Porque entonces eres una adicta y entonces no te vas a poder defender. Y me encanta cuando me decías, ¿y eso qué? ¿Y eso qué, Fabi? O sea, yo mi caso es otra cosa. O sea, el que sea o no sea adicta, eso no significa que me puedan lastimar, ¿no? Claro. Una cosa no se relaciona a otra. Yo lo primero que le decía a Fabi, y que sí es bien importante, no debemos de justificar ningún tipo de violencia porque, ay, pues es que consumía X sustancia, ¿no? Si lo hubieses consumido, porque aparte ni el caso. Pero bueno, eso es tema de, o sea, eso da igual. ¿Por qué tendemos a justificar la violencia por las condiciones en las que estaba la víctima? Es decir, entonces yo soy culpable de que me violenten si estaba bajo la influencia de alguna droga o sustancia, alcohol, en el lugar donde estaba o la ropa que tenía y ya se me vino el himno feminista a mi cabeza y lo quiero cantar a la noche. Cántalo, cántalo, venga, venga, cántalo. Y la culpa no era mía. Ni dónde estaba, ni cómo vestía. Es poderosísimo el himno, Fabi, porque muchas veces, me atrevo a decir siempre, odio los absolutismos, pero me atrevo a decirlo, se nos culpa a las víctimas y me asumo como víctima porque todas las mujeres hemos sido víctimas de algún tipo de violencia de género. Totalmente. Y entonces se justifica la violencia del agresor por las circunstancias en las que estábamos las víctimas. Y esto tiene que parar. Esto tiene que parar. ¿Por qué? Porque la violencia de género arranca más de 10 vidas al día en nuestro país. Entonces tiene que parar. Tenemos que empezar a contextualizar qué es la violencia, por qué somos violentos, por qué nos metemos en relaciones violentas y ahí entra la famosa codependencia. Por favor, explícanos porque sí, yo creo que definitivamente yo estaba en una relación codependiente y tóxica, ¿no? Entonces, ¿cómo es que uno, por qué es que uno se siente tan atraído a este tipo de relaciones? Nos gusta el peligro. Y digo nos porque a mí también a todos nos gusta el peligro. La cosa, Fabi, es no pretender ser ¡ay, soy súper sano en mis relaciones! No, porque todos tenemos un grado de toxicidad. Todos, 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 absolutamente todos, aunque estemos trabajados. Incluso yo, yo me dedico al trabajo de las emociones, pero yo también soy paciente. Mando un saludo a mi psicóloga que también se bebe de carcajear de mí nada más. Se lleva las manos a la cabeza así de ¿ahora qué hiciste, Fabiola? Y yo, no, espérate, déjame que te cuente en una hora a ver si me alcanza. ¿Por qué, Fabi? ¿Por qué nos metemos en relaciones? Vamos a llamarle disfuncionales. Porque lo que para ti puede ser tóxico para otra persona pudiera ser algo sano. Entonces, vamos a, me gusta más tratarlo como me funciona o no me funciona. Ok. Y siempre con consentimiento. Me di a la tarea de buscar un par de definiciones de codependencia porque está, creo que es un tema ya medio trilladón, ¿no? Ay, soy codependiente, pero vamos a entender bien qué significa ser codependiente. ¿A qué te suena? Soy codependiente. Pues mira, lo que yo entendí, ahora sí que lo que yo entendí es, yo en alguna ocasión fui a los grupos de codependientes que están ahí donde están los de AA y así y fui porque estaba, bueno, como hija de alcohólico, creo que, o alcohólica, este, que creo que nuestra generación y nuestros papás fue la mayoría, ¿no? Y no se veía tan mal ni tan grave el asunto. Te vuelves, ahí te dicen y te explican que te vuelves codependiente. ¿Por qué? Porque estas personas son como bastante manipuladorcillas y entonces tú ya ahí te metes en este rollo de la relación amor y odio, ¿no? O sea, te amo, pero haz lo que yo quiero como yo quiero y si no, ya no te quiero. Entonces, esto de te doy pero te quito te hace muy vulnerable a y te hace codependiente. Eso es lo que entiendo, ¿no? Sí, a mí se me viene ahorita una frase a la cabeza que creo que nos puede definir perfecto que es esto de la codependencia y es no puedo vivir sin ti pero tampoco contigo. Exacto. O sea, neta piénsenlo, ¿no? Es no puedo vivir sin ti. Te odio, pero no me dejes. Te odio, pero te amo. Guácala, qué rico. Sí. ¿No? Entonces, sí, Fabi, es tal cual así. Las razones por las que podemos desarrollar codependencia a una relación, a una persona, a una situación o a X cosa son diversas, son un montón, son múltiples, pero más allá de aleccionarlos con teoría, creo que lo que valdría la pena aquí, Fabi, es entender cuáles son nuestros ciclos de patrones de conducta y pensamientos disfuncionales que tenemos constantemente y que nos dan ahí el foquito rojo de que somos codependientes. Ay, por favor, explícamelos, explícamelos para ver cuántos tengo, cuántas palomitas le voy a dar. Vamos a darle check, 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 check. Exacto. Primero, Fabi, nos sentimos responsables de los sentimientos de la pareja. Ahorita lo vamos a contextualizar en pareja por lo que estamos hablando en este momento. Me siento responsable por lo que tú sientes. Qué fuerte eso, ¿no? Totalmente, porque es cuando dices, bueno, yo estaba tan de buenas esta mañana y por qué lo que mi pareja, si viene de malas o si está agresivo o de mala, lo que sea, me cambia el humor por él. Eso no debería de pasar. Claro que no. Porque aparte, pues él es tu, ahora sí que es su perrito y él lo baña, ¿no? Sí, él es su perro y él lo baña y tú bañas tu perro. O en otras palabras, imagínate lo peligroso que es eso, Fabi, que es que en las manos de otra persona estás poniendo tu estabilidad emocional. Es como si cada mañana te despiertas, agarras a una persona y le dices, ahí te va, ahí te va mi estabilidad. Lo que puede hacer la otra persona con tu estabilidad emocional es diversísimo. Y entonces te quedaste así, descubierta, desprotegida, con la total vulnerabilidad de que lo que el otro haga con tu estabilidad emocional tú lo vas a asumir como una realidad. Entonces, además que es bastante tonto, ¿no? Yo pienso porque los seres humanos sí creo que, o sea, como raza, o sea, somos egoístas. O sea, realmente, difícilmente podemos ocuparnos, o sea, nos ocupamos de nuestras propias cosas como para todavía ocuparnos por las emociones del otro, ¿no? Y además, fíjate, me está subiendo el agua al tinaco y digo, pues, ¿qué narcisa y egocéntrico pensamiento considerar que en mis manos está tu estabilidad emocional? Porque eso también es un rasgo de codependientes. Es, yo tengo el poder de hacerte sentir bien o de hacerte sentir mal. De mí depende que tú estés bien. Y se confunde muchísimo con altruismo, con qué considerado, qué considerara eres, ¿no? De decir, claro, es que es mi responsabilidad que tú estés bien. Yo quiero cuidarte, yo quiero que tú estés tranquilo. Hay una diferencia bien grande entre, claro, procurar, cuidar, amar a tu pareja y pensar que tú tienes el poder de hacerlo sentir o no depende el objetivo. ¿Y qué pasa cuando esas parejas te dicen, pero es que no me siento amado? ¿Qué pasa? Todo mal ahí. Pues camínale, ¿no? Todo mal. Vete a comprar tres kilos de amor. El amor, Fabi, el no me siento amado suena trillado, pero no lo es. Tú no puedes sentirte amado por nadie más si no empiezas por ti. Y suena como a psicología barata o al libro de superación personal barato, pero no lo es. En realidad, cuando no estás alimentándote como desde el amor propio, y el amor propio es un tema que nos va para otro podcast, ¿cómo voy a esperar sentirme amado por ti si yo no tengo ni la más mínima consideración conmigo mismo? Totalmente. Y además, si te haces responsable, yo creo que ahí esa es una parte fundamental para no ser codependiente. Si tú eres responsable de lo que sientes y de lo que haces y de lo que... Pues ahí ya no existe la codependencia porque no le pones en las manos del otro tus emociones. Exactamente. ¿Y sabes qué pasa con los codependientes? Que todo el tiempo se hacen las víctimas. El victimismo es como pum. De verdad, si ven victimismo, pónganse sus tenis y sálganse corriendo porque esa onda va a ir de mal en peor. Vístanse y váyanse. Sí, exacto. Recojan su ropa interior y váyanse. Su braga del pecado y lárguense de ahí porque el victimismo... ¿Qué jodido es el victimismo? Porque yo creo que todos nos hemos hecho las víctimas y también hemos estado con personas que se hacen las víctimas. ¿Qué sientes cuando estás con alguien que todo el tiempo te hace sentir que lo haces todo mal? ¿O qué es tu culpa? Este discurso de fue tu culpa es que si no hubieras hecho tal, es que si no hubieras ido a tal lugar, ojo, eso es chantaje y manipulación. Y pasaba mucho. Sí. Pasó mucho alrededor de esta experiencia. Ahora hablaste del amor propio y justo es eso, tener baja autoestima. Los codependientes tienen muy baja autoestima y yo creo que todos pues cogeamos del pie de la autoestima porque aunque sí nos sintamos guapos o guapas o capaces o no capaces, siempre hay una pata floja que hay que ajustar. Siempre hay que echarse un clavado y lo dije al inicio del podcast, qué valiente eres porque no todo mundo se da la oportunidad de decir tengo algo dentro de mí que hay que trabajar. Aquellos que dicen que no, yo no necesito ayuda emocional y digo, no, pues guau, ¿no? O sea, ¿dónde creciste? ¿En qué país? ¿En este seguro o no? Totalmente, porque la verdad es que yo dudaba mucho de ir con un psicólogo porque yo decía es que nada más te quieren sacar dinero y es que ahí vas a ir a platicarle tus problemas al psicólogo y luego qué y son, ¿no? De a mil que ven adelante o quién sabe cuánto pues dije, no, yo no me voy a aventar eso y la verdad es que la ayuda que he recibido lo importante lo importante que es el autoconocimiento porque si tú no te conoces y tú no caes en cuenta y la única manera es así porque te escuchas porque uno no se la vive hablando solo, ¿no? entonces cuando vas al psicólogo y puedes hablar y empezar como a poner las cosas en su lugar empiezas a entender muchas cosas de ti caes en cuenta y te llevas, te llevas, te dejen o no te dejen tarea te llevas la tarea a tu casa pensando y diciendo sí, en esto fallé, en esto tengo un acierto, no soy esta persona, ¿no? porque definitivamente no soy esa adicta como me señalaron o como me quiso hacer sentir, esa persona no lo soy, sí, soy una adicta a relacionarme con gente quizás este... conflictiva conflictiva y una adicta a estas relaciones que también son muy pasionales, ¿no? y piensas que también cuando cuando vienes de un entorno familiar en el que digamos que sufriste o hubo mucho dolor de por medio tu manera de relacionarte con gente que pasó más o menos por las mismas situaciones te gusta, a mí eso era lo que me puede llegar a gustar, ¿no? el de pronto estar en una relación con alguien que ha sufrido, con alguien que viene ahora sí que viene de abajo, que viene de gente trabajadora, de gente que luchona, ¿no? eso o de gente que a lo mejor no estuvieron sus papás tan presentes, o sea, todas estas cosas a mí me hacen mucho click y entonces me siento muy empática ante eso y ¿qué pasa? que ok, a lo mejor muchos venimos de ahí pero hay gente que hemos trabajado y ahí vamos trabajando poco a poco cuando la otra persona no ha trabajado estas situaciones pues obviamente viene y te saca todos sus demonios y tú la verdad es que esa relación se va a convertir en una relación muy tóxica y muy dañina como creo que me sucedió a mí y seguramente le sucede a mucha gente, ¿no? como nos ha sucedido yo creo que casi a todos en mayor o menor nivel ¿por qué? pues porque porque confundes el amor porque dices es que lo amo y lo amas porque piensas y sientes que vivió y siente lo mismo que tú pero nadie siente igual que tú nadie siente igual que tú y además nadie es responsable de arropar y curar las heridas ajenas cuando decimos es que claro es que tú no cuidaste mi corazón o es que yo me sentía muy sola y tú no estuviste ahí es que tú no me puedes poner a mí la responsabilidad de quitarte a ti tu miedo al abandono o tu bronca con estar solo o sola totalmente porque a veces también nos metemos en relaciones con tal de no estar solos con tal de saber que existe alguien ahí que te llama por las mañanas o que se duerme contigo por las noches y eso eso de eso vamos a hablar en otro podcast porque va a ser ese miedo que también hemos hemos vivido muchas mujeres y muchos hombres a estar solos y que por eso nada más agarramos ahora sí que lo que haya y no se trata de eso entonces a ver defineme una relación codependiente es siempre una relación tóxica pues volvemos al punto no es que siempre sea una relación tóxica sino que es una relación disfuncional que no te va a llevar a ningún resultado donde ambas partes puedan ser libres donde haya límites claros los límites Fabi a veces uno confunde el amor con todo se vale es que por el amor hay que luchar y no importa cuántas veces nos peleemos y nos enojamos y nos insultemos al final te amo tanto que aquí estoy esa es la definición perfecta de una relación codependiente no en una relación no codependiente tiene que haber límites muy claros es hey de aquí no pasas a este departamento no te puedes meter ¿por qué? porque cuando uno pone sus límites emocionales personales lo que estás haciendo es un autocuidado y ahorita estamos hablando nada más de la relación de codependencia de pareja pero bueno lo mismo en familia sí claro está la de la madre o el padre estas mamás manipuladoras chantajistas o padres manipuladores y chantajistas y dime una cosa es mucho más fácil que uno por venir de una madre un padre así ahora sí que codependientes codependientes te relaciones tú más o sea que tus parejas las busques de esa manera que te chantajeen que te manipulen que te sí y no es como que sabes como bueno como ya me pasó entonces me tiene que pasar no pero si es altamente probable te voy a decir ¿por qué Fabi? porque es el lenguaje del amor que te enseñaron a hablar así te enseñaron a amar te enseñaron que eso eso es el amor que esa es la manera en la que te debes de relacionar con el otro que el amor es toxicidad que el amor son celos que son obsesiones que son insultos que es pura pasión que es aventarte así como hilo de media de no me importa me voy a ir así no de hocico contra el suelo y que eso es el amor que se tiene que vivir así fogoso es que a mí me encanta vivir ese amor y claro que da miedo es más cuando te empiezas a curar y a sanar de pronto dices ay no y ahora que y ahora donde me aviento ahora no voy a ser esa persona que ven acá busquemos a la próxima víctima vamos a hacer casting a nuestro no de verdad ya no uno piensa que eso es amar intensamente y eso es lo que te gusta sentir que pasa cuando estás en esta relación que es lo que yo he venido a descubrir gracias a tu ayuda y ahora sí que a lo que he ido descubriendo qué pasa con este tipo de relaciones que cuando estás con una pareja así y que pones en manos de esa persona tus emociones te lleva a una montaña rusa de emociones todo el día qué pasa que ya después cuando te empiezas a leer y a informarte te das cuenta que te sumen te bajan y eso produce químicos en el cerebro que a ti te causan una adicción igual que como si estuvieras consumiendo alguna otra sustancia totalmente o sea realmente sí no se equivocó al decirme adicta sí claro que sí y adicta a esto adicta a esa a esa a esa montaña rusa de emociones a ese sube y baja a ese me quieres pero luego me vas a dejar me quieres pero andas con otras mujeres me quieres pero pero me insultas me quieres pero o sea o sea así viví y creo que es a lo que uno se vuelve adicta y quitarte esa adicción no es nada fácil nada fácil porque lo que hay que hacer es desaprender ese lenguaje del amor que es tóxico y que es disfuncional y que al final termina uno con la autoestima dañadísima y empezar a construir uno más sano que puede ser igual de intenso Fabi también se puede amar con una intensidad muy chida pero sin ese elemento tóxico donde al final del día te quedas con la panza pegada la angustia pensando y el mensaje de medianoche y la llamada y las llamas perdidas no toda esa dinámica de pleito 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 de que ya se enojaron tus amigas contigo porque volviste con él y luego ya no sabes ni a quién decirle que ya no ya te da vergüenza ya las tienes aburridas ya no quieren ni platicarte una vez me pasó si me decían ay no otra vez Fabi yo sí ya perdón necesita uno buscarse nuevos amigos para que para los aburridos ya nuevos a quién contarles las historias ya les pones otra cara del susodicho o la susodicha pero sí Fabi sí se puede salir y bien lo dijiste tú no es fácil no porque cómo va a ser fácil desaprender años de un lenguaje del amor que no funciona que es basura cómo se cura de uno de esta adicción realmente o sea es que si es no es de no es de un día para otro no para nada qué puede hacer uno para curarse de estas adicciones yo creo que por ejemplo con la mamá y con el papá no si esto lo están viviendo con sus papás poner límites no es importantísimo poner límites creo que esa es la clave no decir no perdón pero si eso no te gusta ahora sí que ese es tu poner las cosas no hay que tener miedo porque luego le tenemos miedo a los papás porque son nuestros papás pero no hay padres también y madres abusivas y manipuladoras y muy violentos y entonces hay que poner límites hay que decir perdón pero no ahí no ahí no te metes esto es no esto es ese es tu problema estos son los míos y uno hacerse cargo de sus emociones hacerse cargo de sus emociones requiere de mucha responsabilidad y de mucha fuerza que la fuerza está bien o sea está junto así juntitita a la vulnerabilidad y lo platicábamos también tú y yo Fabi sentirnos vulnerable a nadie nos gusta porque sentimos que el otro nos puede lastimar y entonces por eso no pedimos ayuda porque en el momento en el que levanto la mano y digo chinos creo que sí necesito ayuda me estoy volviendo fuerte me estoy empoderando a me voy a hacer cargo de mis emociones y de mi vida por eso normalicemos ir a terapia de verdad normalícenlo lo mejor que les va a pasar y no es porque esté haciendo comercial de mi profesión pero es que antes de yo ser psicóloga y terapeuta yo fui niña psicólogo desde los 13 años me mandaron a terapia a fuerza me mandaron y en aquel momento no me gustaba y después de grande lo agradecí tanto porque por lo menos normalicé que pedir ayuda es lo mejor que te puede pasar entonces ¿qué recomendamos a la gente que está dentro de una relación? ¿cuáles son los ¿cuáles son los focos rojos para que se den cuenta que están en una relación codependiente y qué les sugerimos que puedan hacer? focos rojos los pleitos constantes no son normales esto de bueno peleamos porque somos pareja sí todas las parejas discuten pero si tu constante es el vaivén de los insultos las peleas el colgón de teléfono te bloqueo te desbloqueo los celos la baja autoestima el que todo el tiempo te sientas culpable o te hagan sentir que eres culpable el victimismo este profundo miedo al abandono ojo también quería decir algo una cosa hay que aprender que una cosa es una discusión y otra cosa es un pleito de pronto hay hombres que le tienen muchísimo miedo a la discusión la discusión es simplemente expresar tu punto de vista y cada uno de nosotros tenemos un punto de vista distinto porque la verdad es que todos venimos de un entorno totalmente diferente y eso es lo que nos hace que nos relacionemos entonces nunca vamos a pensar igual que el otro y cuando tú estás discutiendo con tu pareja tú puedes externar tu punto de vista y llegar a una negociación y a un acuerdo eso no significa que sea un pleito porque luego le tienen miedo y dicen ay estoy en una discusión eso no es un pleito es una discusión ok perdón ahora sí retomemos y es muy valioso porque es necesario las discusiones son necesarias incluso el conflicto es necesario porque del conflicto nace una negociación es a ver a ti te molesta esto a mí me molesta esto ¿qué podemos hacer? es un ganar-ganar las parejas que saben negociar se quedan juntas las parejas que solo discuten y se quedan en pues es que yo no voy a ceder en eso y yo tampoco en eso pues entonces no tienen nada que hacer juntas y también no pasa nada si no tienes nada que hacer con esa pareja esto es a prueba y error no nace uno así como pegado al otro entonces es eso Fabi los celos los celos es un claro síntoma de las relaciones codependientes ojo una cosa es dar una micro dosis de celos a tu pareja hasta en plan coqueteo que puede ser así como rico en la relación de no te siento tan seguro o tan segura y otra cosa es que se convierte en una conducta celotípica de y quién es fulanita y quién te dio like y me borras a tus amigos o a tus amigas y no puedes ir ahí sin mí y tienes que pedirme permiso eso es patológico de verdad no normalicen la celotipia los celos no son normales y tampoco son amor perfecto y esto de que se sientan usados o victimizados pues el victimismo el que hablamos hace ratito donde todo el tiempo te dan este discurso de es que yo nada más te sirvo como proveedor o yo nada más te sirvo como sirvienta porque son como los dos discursos que escuchamos en las en la sociedad latinoamericana no solo mexicana es que claro me está solo usando y yo todo el tiempo soy víctima entonces no a ver si tú te estás sintiendo víctima en una relación salte de ahí pero no intentes poner y de verdad cada vez que uno sienta algo de verdad váyase al baúl de los recuerdos y tómese su tiempo solo y vaya y de verdad analiza por qué te estás sintiendo así y de dónde viene porque muchas veces con cinco minutos diez que nos demos de tiempo de espacio para saber de dónde viene esa emoción vamos a decir ay claro este es mi problema esto no tengo por qué achacárselo a alguien más pero bueno ya vimos que hay que hacernos cargo de nuestras emociones no tener baja autoestima las habilidades ¿qué es esto de habilidades sociales pobres? uy Fabi pues tú incluso podríamos ver a personas que socialmente y aparentemente se desenvuelven bien pero que todo el tiempo necesitan como esta figura de la pareja para sentirse pues tranquilos o sentirse en paz es que como como no me quisiste acompañar pues claro entonces pues tuve que a veces hasta utilizan este juego de como no fuiste conmigo o como no me dejaste acompañarte entonces pues claro yo me quedé aquí ¿no? solo y triste en mi cama o sola y triste en mi cama entonces no podemos culpar al otro de que no te puedas desenvolver con tu familia con tus amigos en tu trabajo o me vas a dejar solo o te acompaño a la fiesta pero no me dejes solo en la fiesta porque no o sea capaz de que te vas a es que tú vas a estar con todos tus amigos ¿y yo con quién voy a estar? pues no seas amigos ¿no? exacto o sea ve al kinder as amigos y luego vuelve a este al 2020 y parte de las habilidades pobres sociales Fabi es no poder desenvolverte sanamente con tu círculo y decir me siento triste me siento enojado o poder externar tus opiniones sin sentir este miedo al juicio o y aquí ya entra ya un tema así súper psicológico pero hay personas que tienen problemas de ansiedad severas y justamente con este enfoque en lo social que es miedo a la mala evaluación de los demás son personas que les cuesta muchísimo trabajo llegar a lugares y a lo mejor piensan que los van a criticar por su ropa o por la forma en la que hablan sobre todo esto piensan que todo lo que dicen puede ser mal evaluado ok y entonces ojo si te está cayendo a ti el 20 de si yo tengo bronca con 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 este con esta hipervigilancia que el otro me mal evalué eso es un foco rojo que tú tienes que atacar no se lo puedes achacar ni a tus padres ni a tu pareja porque le estás de nuevo poniendo ese perro que te tocaba bañar a ti se lo estás poniendo al otro y ahí entra la dinámica del victimismo no y ahí ahora sí que ahí está el foco rojo para todos de que si algo así nos checa de verdad hay que meterse un clavado y la auto auto autovaloración ¿no? sí es echarte un clavado a tus adentros y decir ¿qué qué carajos pasa conmigo? de verdad háganse esa pregunta ¿qué me pasa? ¿en qué estoy bien? ¿en qué estoy mal? no somos perfectos aceptar que hay áreas tuyas que debes de trabajar es el mejor regalo que te puedes dar dense ese regalo de navidad muy bien pues bueno aquí este fue nuestro podcast de la codependencia pero sabes que antes de terminar y antes de cerrar esto yo quisiera que me dijeras ¿qué onda con las personas que les gusta relacionarse con personas que tienen adicciones? ¿es porque sientes que los vas a rescatar y los vas a ayudar y eres súper poderosa? pues le diste bien al clavo de hecho una de las bases más fuertes de la codependencia es yo me siento fuerte cuando siento que tú me necesitas y vamos por la vida a ir rescatando pero rescatando como dice una amiga ratas de alcantarilla a veces nosotros hemos sido ratas de alcantarilla y a veces nuestras parejas han sido ratas de alcantarilla no es en tono ofensivo sino es para que de verdad puedan hacer la analogía no seamos tan no nos creamos tan súper poderosos de yo te puedo rescatar porque si yo estoy obteniendo placer en torno a que te estoy viendo como alguien que necesita ser rescatado tengo un problema de ego totalmente y entonces y entonces tengo que trabajar conmigo y decir que pasa conmigo que siento que necesito andar rescatando gente un tema de ego y un tema de control que son dos de las bases fundamentales para las broncas de ansiedad que también podemos hablar más adelante de ansiedad porque también está cañón los niveles de ansiedad en el día a día y que desembocan en trastornos que no sabemos que son trastornos pero que lo son y que hay que atenderse como trastornos ok eso está muy muy interesante vamos a botarlo aquí en la lista pendiente en la lista de pendientes muy bien pues bueno este fue nuestro podcast de codependencia y ya saben síganos en nuestras redes sociales arroba psicoterapia guión bajo Fabiola Naya y bueno ya saben yo Fabiola Campomanes y les mandamos un beso y escúchenos me me Gracias por ver el video.